Este mensaje se titula, Comunión. Predicado el 4 de febrero de 1962 por el hermano William Marion Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Antes de comenzar escucharemos una alabanza y luego el mensaje. Que Dios les bendiga. Y es verdad que mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Real alabador, por su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real porque lo siento en mi ser. No alcanzo a comprender. Porque me amó y me salvó. Oh, mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Oh mi Dios es real, real en mí, me ha lavado con su sangre carguesí, su dulce amor es para mí. Oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, hay cosas que yo no comprendo, lugares sanos donde viviré. Pero si sé, di es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh mi Dios es real, real en mí, me ha lavado con su sangre carguesí, su dulce amor es para mí. Oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, oh mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carguesí, su dulce amor es para mí. Me ha lavado con su sangre carguesí, su dulce amor es para mí. Me ha lavado con su sangre carguesí, su dulce amor es para mí. Oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh mi Dios es real, real en mí, me ha lavado con su sangre carguesí, su dulce amor es para mí. Oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. En mi garganta de varios como 15 servicios allá en Arizona, tuvimos un tiempo maravilloso. El Señor Jesús nos bendijo excesivamente en abundancia. Tratamos de obrar un poco de la estrategia del Señor, confío que esa sería la manera correcta de decirlo. Eso es entrar al lugar y disparar todo alrededor para comenzar. Yo entré algunos días antes, y tuve como 10 o 12 servicios en todas las principales iglesias grandes, por todo lo que es Phoenix, Sunny Slope y Tempe, y Mesa, y por esa región. Y así disparamos alrededor, y lo dirigí todo a las 5 noches de la convención. Y fue la convención más grande que hemos tenido en Norteamérica. Fue muy grande. El desayuno más grande, y también el banquete esa noche. Yo no podría decir cuántos recibieron el Espíritu Santo. Fue algo tremendo cuántos recibieron el Espíritu Santo. Y cuántos fueron sanados y fueron salvos. Fue algo maravilloso. Así que estamos agradecidos a Dios al ver el tiempo avanzando. Entraron muchos hombres grandes, uno de los... Esto le hará mucho bien al hermano Neville. Yo vi a un ministro presbiteriano, graduado del colegio presbiteriano más grande de la... de esta nación, danzando en el Espíritu. Oh, hermano, fue algo tremendo. Él recibió el Espíritu Santo. Y luego él me dijo... Dijo... Recibí una de sus cintas. Dijo... No era muy buena. Dijo... Como que saltaba mucho. Pero... Dijo... La llevé a mi colegio y la escuchamos. Dijo... Siendo él ahí el gran hombre de psicología, él los mantuvo todos quietos. Pues cuando menos la pudieron escuchar una vez. Fue él... Y dijo que tenía... Y dijo que comenzó a danzar en el Espíritu en su iglesia. Después que había recibido el Espíritu Santo. Y le dijeron... Reverendo... ¿Cuándo va usted a aprender un paso nuevo? Él dijo... Cuando mi congregación aprenda esto. Pensé que eso era muy bueno. Ustedes saben... La jerarquía presbiteriana. Sí... Dijo... Cuando mi congregación aprenda este. Así que esa es una cosa buena. Es como un niñito... Recién nacido... Sin embargo, ha sido... Pues ustedes se imaginan lo que tendría que ser para ser el profesor de psicología... En el colegio presbiteriano más grande en Boston... Pues de todos los Estados Unidos. Yo vi a uno de los principales cirujanos del corazón... De la clínica Mayo... Predicar el Evangelio en el Espíritu... Y hablar en lenguas. Oh, hermano. Y vi a otro especialista... Que era adventista del séptimo día... De... Él era... Un... Un... Un especialista del corazón y también de la garganta. Y él... Ya un anciano... Recibió el bautismo del Espíritu Santo. Él lo recibió una noche cuando puse mis manos sobre él... Afuera en el patio... Y él recibió el Espíritu Santo. Así que estamos... Son tantas las cosas que nuestro Señor hizo... Por las cuales estamos agradecidos. Y en particular viéndolas en este tiempo. Entonces yo les dije... ¿Se dan cuenta ustedes qué hora es esta... Cuando las vírgenes durmientes... Comienzan a buscar el aceite? Era en ese tiempo que vino el novio... Y la gente... Las aparejadas... Entraron. Oh, yo estoy tan contento de saber... Que estamos viviendo aquí en estos últimos días. Yo creo que estamos viviendo en uno de los tiempos más grandes... Que el mundo ha conocido... En la víspera de la venida del Señor. ¿No es eso maravilloso? Piénsenlo... Que en cualquier momento... Casi todas las Escrituras se han cumplido. Y así que lo estamos esperando en cualquier momento. Y debiéramos vivir bajo esa clase de expectativa... Que en cualquier momento puede suceder. Manténganse en oración y listos. En algunas de las entrevistas hoy... Yo en una conocí una misionera de Formosa. Una mujer noble... De 73 años. Y se ve como de 45. Y aún es una señorita... Y debe haber sido una joven muy hermosa. Y ella dijo que había sido criada en un hogar cristiano... Donde el sí era sí... Y el no era no. Y así creció bajo esa enseñanza estricta. Y me dijo... Hermano Branham... Como a la edad de... Oh... Dijo... Como a los 8 años... Yo pensé que entregué mi vida al Señor Jesús. Dijo... Como a los 12 años... Yo fui convencida por un cierto ministro denominacional... Que yo debiera buscar la segunda bendición. Y dijo... Yo fui muy engañada en eso. Pero dijo... Como a los 17 años de edad... Yo en realidad... Recibí el Espíritu Santo. Y ahora está acá de nuevo... Tratando de despertar a algunas de estas iglesias bautistas... Que están dormidas. Ella dijo que si había algo... Que ella había visto que estaba muerto... Y ella misma es bautista... Dijo... Son estas iglesias bautistas muertas que hay aquí. Ella las llamó Morgues. Yo dije... Pues me supongo que cuando uno está en el frente de batalla... Creo que ahora ella es... Piénsenlo... Yo que tengo 52... Ella ya andaba de misionera antes que yo naciera. Y luego yo pensaba que ya no podía salir al campo misionero por causa de mi edad. Y luego pienso... Señor... Perdóname. Y ella tan fina, tan lista y brillante como pudiera ser. Y me estaba relatando las experiencias que ha tenido por la jornada. Y cómo el Evangelio se necesitaba en Formosa... Y China... Y Japón... Y etcétera. Entonces la devolvieron del campo. Dijeron... Usted sabe que después de los 70 años ya no puede salir al campo. Entonces la devolvieron. Pero ella no se va a quedar quieta. Está asistiendo a todas las convenciones bautistas. Y ella dijo... Billy Graham... Dijo... A como él está llevando el mensaje bautista... Es una vergüenza para la iglesia bautista. Dijo... No los lleva hasta el punto de recibir el Espíritu Santo. Dijo ella... Oh, hermana... Manténgase con eso. Eso está bien. Ella dijo... Aquellos chinos allá... Dijo que ella no los permitía seguir adelante y solo decir... Nosotros creemos a Jesucristo. Dijo... Eso estaba bien. Pero dijo que ella los mantenía ahí hasta que algo sucedía. Y entonces llegaban a ser genuinos cristianos. Y yo dije... Así sucede, hermana. Solo hábleles... Manténgalos ahí hasta que algo suceda. ¿Qué tal si los apóstoles hubieran dicho después de nueve días? Nosotros creemos que lo tenemos. ¿Ven? Aceptémoslo por fe y sigamos con nuestro trabajo. ¿Ven? Eso nunca hubiera funcionado. Ellos esperaron hasta que supieron que algo había sucedido. Y ese es el problema con nosotros hoy en día. No nos quedamos lo suficiente. Pues por eso es que después podemos vivir cualquier clase de vida. Hacer cualquier cosa. Nada nos molesta. Porque no nos quedamos ahí lo suficiente. Hoy estamos adentro. Mañana estamos afuera. De esta y aquella manera. Si nos quedamos lo suficiente para entrar y cerrar la puerta detrás de nosotros... Entonces permaneceremos ahí. Uno es sellado hasta el día de nuestra redención. Estoy tan contento por eso. Y tuvimos un gran tiempo, como dije, en Phoenix y por todo el valle. Con muchos de los cristianos allá. Muchos de ellos fieles con toda su vida. Yo subí a South Mountain. Mi esposa que está sentada allí. Un cierto día nosotros los amigos... Mi hermano Doc estaba cuidando a las dos niñas. Y el hermano y la hermana Wood cuidaron al niño. Y yo y mi esposa gozamos de una segunda luna de miel. Y ella dijo, Bill, tú sabes, esta fue más como una luna de miel que la primera. Dijo, la primera vez que fuimos en luna de miel, lo único que hice yo fue quedarme sentada en un campamento y esperar que regresaras de cacería. Así dijo, yo usé un poco de estrategia, ustedes saben. Yo pensé, bien, ahora yo no tengo mucho dinero. Había estado ahorrando en una latita de polvo para hornear casi lo suficiente para ir de cacería y sin embargo me iba a cazar ese otoño. Entonces pensé, haré un solo viaje, ustedes saben. Y mientras iba de cacería, eso también sería la luna de miel, ustedes saben. Así que lo consolidamos. Pero en esta ocasión pudimos compensar aquello. Verdaderamente salimos y así tuvimos un gran tiempo. Y muchos de ellos eran de aquí del tabernáculo. Creo que ahí está el hermano Southman y su familia, y el hermano Tom Simpson y ellos, y el hermano McGuire. Y todos nos gozamos mucho en el Señor. Así que subimos a South Mountain, lo cual está situado al sur de Phoenix. Y así pudimos escaparnos de aquella presión. Oh, lo que es la presión en una ciudad moderna. Con razón, cuando la gente comenzó a multiplicarse sobre la tierra, ahí comenzó el pecado y la violencia. Y yo miré desde allá y sentados muy arriba para poder ver todo el valle de Phoenix. Le dije a mi esposa, me pongo a pensar, desde que hemos estado sentados aquí estos 15 minutos, ¿cuántas veces se habrá tomado el nombre del Señor en vano en esta ciudad? Como, bueno, en toda la área metropolitana, abarcando a Tempi y Sunny Slope y todo eso. Yo me supongo que habrá cerca de un millón de habitantes en ese valle. Yo dije, hace 300 años, aquí no había más que cactos y coyotes. Y probablemente, a la vista del Señor, fuera mejor si estuviera nuevamente así, ¿correcto? Aunque la gran, gran ciudad que han construido ahí, y todos los hogares hermosos y demás cosas, todo es muy bello. Pero estuviera bien, fuera mejor si los hombres y las mujeres estuvieran caminando por las calles con sus manos en alto, glorificando a Dios y agradeciéndole. Pero, en lugar de eso, es puro maldecir, coquetear, beber. Solo dejen que entre la civilización, y ahí aparece la maldad. Yo dije, ¿cuántos adulterios se cometieron ayer, anoche, en esta ciudad? ¿Cuántas borracheras? ¿Cuántos hogares? ¿Cuántas cosas desordenadas se habrán hecho en esta última hora, en esta gran ciudad? Y entonces mi esposa me dijo, dijo algo como esto, mientras yo pensaba. ¿Cuál sería el propósito de venir aquí entonces? ¿Por qué dejaste la casa para venir acá? Entonces dije, aquí está el asunto. Después de todo aquello, que ciertamente está en la mayoría, pero existe ahí una minoría. ¿Cuántas oraciones fieles se elevaron ahí anoche, de los que venían al servicio? Y él fue tan bondadoso con nosotros, que las iglesias estaban llenas aún antes de la puesta del sol. Y uno no podía ni entrar en los jardines alrededor del lugar. Y las organizaciones y demás, y el Señor derramó de su espíritu y los bendijo. Y yo no me detuve en ningún punto, seguí dándoles el evangelio. Y algunas veces, por supuesto, se pone difícil. Pero es la única manera que yo conozco. Es difícil aquí, y será mucho más difícil allá en el juicio, a donde tendremos que enfrentarlo. Así que, en total, fue una cosa gloriosa. Y deseamos agradecer a la iglesia aquí por sus oraciones y por estar atentos a nosotros y manteniéndonos cerca de la cruz. Y ahora, volviendo a casa y luego aquí, yo hubiera venido esta mañana, quizás, para orar por algunos enfermos. Pude tener muchas de las entrevistas que han estado esperando. Casos que pude ver en estos dos días desde que volví. Algunos han estado esperando por un mes, desde que me fui. Así que están tratando de tenerlas tan rápido como se puede, llamándolos de los distintos lugares donde están. Y Dios mediante, como en 15 días, voy para Tucson. Eso es en la parte más baja del estado. Y ahora, los hombres de negocio, en esta ocasión, para que puedan estar orando por esto, a mí no me gusta hacer ninguna cosa hasta primero saber que es la voluntad del Señor. Ahora, la próxima convención será en Modesto. Y de ahí a Washington, el estado de Washington. Y luego a Zürich. Y luego a Palestina. Y luego hasta Sudáfrica. Y todo eso será de aquí al mes de junio. Me invitaron para que fuera el predicador en todas estas convenciones. Y esto quizás me dé la oportunidad de entrar nuevamente a Sudáfrica. Sus llamadas a cada mes nos llegan invitaciones. Pero si uno... Existe una gran división entre las iglesias. Las iglesias pentecostales. Y si uno va con un lado, los otros no tienen nada que ver. Y no pueden cooperar juntos. Así que yo me he detenido ahora como por unos cinco años con un llamado en mi corazón de ir. Y ahora, quizás, si los hombres de negocios me llevan, lo suficiente para establecerme. Ellos tienen gente de ambos lados, ¿ven? Entonces, así todos llegan. Todos tendrían que llegar a cooperar en eso por razón de las necesidades financieras de sus... Las necesidades de sus iglesias estarían ahí. Entonces tendrían que venir para salvar las apariencias, ¿ven? Así que quizás sea la voluntad del Señor. Sin embargo, yo no sé. Suena bien, pero yo no sé. Y luego, en este año, el hermano Borders me ha dado el itinerario, o más bien las invitaciones. Y les digo la verdad, era un libro el doble de grueso de esto aquí, las cuales han llegado desde la Navidad pasada, invitaciones. Es demasiado para una mente humana intentar resolverlo. Tanto, no acepté ninguna. Solamente voy a aceptar un servicio y luego esperar para ver a dónde me dice el Señor que vaya de allí. Luego iré al siguiente, y al siguiente, y a donde Él me diga que vaya. Así que ustedes oren por mí. Me acuerdo el año pasado, allá con el hermano, o la hermana Cox, cuando el hermano Argenbright me llamó para acompañarlo en aquel viaje a Anchorage. ¿Cómo fuera si yo hubiera ido allá, suponiendo que era lo correcto? Ahora, pensando en eso, suponiendo, yo prediqué sobre un tema de ese título. Yo les dije a los muchachos que graban las cintas, no hay por qué llevar cintas. No vayan con la idea de grabar. Voy a predicar sobre los mismos temas que ya prediqué aquí. Creo que prediqué un solo tema que ya había predicado aquí. Los demás eran todos nuevos. Y el hermano McGuire los tiene, todos ellos, suponiendo. Entonces, si yo hubiera salido hacia allá, suponiendo, ciertamente hubiera resultado muy distinto a cómo fue. La visión no se hubiera cumplido. Pero la visión se cumplió, y todos ustedes están conscientes de eso, como el Señor nos bendijo. Ahora, hay otra cosa que ha estado en mi corazón por mucho tiempo. Iglesia, oren por esto. Todos ustedes que están aquí saben que desde que yo era un muchacho, no he estado satisfecho aquí en este país. Con todo mi corazón, siempre he anhelado por el oeste. Y me acuerdo de cuando estaba cortándole la grama para mi suegra allí, en el lugarcito que pertenecía a la iglesia, que ese lugar, yo estaba sentado en los escalones y el Espíritu Santo me habló. Él dijo, no te puedo bendecir más hasta que me obedezcas por completo, así como Abraham. ¿Ven? Y a Abraham, Dios le dijo que se separara y que se fuera allá solo. Y cuando lo hizo, se llevó a su padre, su sobrino, y hasta que Abraham completamente obedeció a Dios, entonces hubo un cumplimiento total de lo que Dios le había prometido. Y la atadura, una de las ataduras principales que me tenía ligado aquí, era mi madre. Ustedes saben eso. Y ahora mi madre ha partido para estar con el Señor Jesús. Y yo, yo no sé a cuál lado debo inclinarme, ni qué hacer. Así que, oren por mí. Ahora, el hermano Neville, yo salí a la plataforma, pensé, saldré ahí. Alguien me encontró y dijo, vaya, van a tener varios servicios esta noche. Dijo, van a tener servicio de predicación, servicio de cantos, servicio de oración. Luego van a levantar la ofrenda. Y luego dijeron que tienen, tienen el lavamiento de pies, la comunión y el servicio bautismal. Yo pensé, pobre hermano, hermano, vaya, todo eso. Yo sé lo que significa. Probablemente después de predicar duro, hoy en la mañana. Pensé, llegaré. Quizás él desee que yo dé la comunión. ¿Nos puede hablar esta noche si se siente dirigido? Entonces yo sé lo que eso significa. Así que me encerré y obtuve una escritura aquí y unos apuntes. Quizás el Señor me ayude a hablar solo un mensaje corto de unas cuatro horas. Entonces tendremos nuestro, nuestro lavamiento de pies y luego la comunión. Y, o quizás termine antes que eso. No, era solamente en broma. Como unos 20, 30 minutos y luego tendremos el bautismo, lavamiento. ¿Qué sigue después de esto? ¿Comunión? La comunión sigue después de esto, luego el servicio bautismal. Ahora estamos muy contentos de que ustedes van a ser bautizados. Ahora, si fuera la voluntad de Dios y le agrada a él, y estuviera bien con el pastor y el pueblo, el domingo próximo yo estaré aquí para orar por los enfermos y hablar. Dios mediante. Este domingo que viene, porque entonces para el domingo siguiente estaré nuevamente de viaje. Y así que mientras estoy por aquí, me gusta llegar y hablar aquí. Porque estamos unidos como hermanos, el hermano Neville y yo, y nos amamos el uno al otro, y deseamos mantenernos cerca y ayudarnos el uno al otro. Esto suena sacrílego, pero ojalá no suene así para ustedes. El señor Corey dijo en una ocasión, él, yo estaba en una promoción de lámparas vendiendo bombillos para la compañía, y él compró una enorme cantidad de bombillos, la cual le duraría cuatro o cinco años. A la vez, yo le compré un carro Ford a él. Él dijo, Billy, yo creo que lo que estamos haciendo es rascándonos la espalda el uno al otro. Eso es, pues, ayudar en tiempo de necesidad. Así que, que así es. Sabemos cómo llegar al auxilio el uno del otro y cómo ayudarnos el uno al otro. Ahora lleguemos a la parte sincera. Y si no estoy errado, creo que veo al hermano Willer, allá atrás, otro hermano ministro. Y hoy cuando pasé, el hermano Junior Jackson estaba parado aquí afuera en el patio, junto con el hermano Creech. ¿Tienen ellos un culto aquí de vez en cuando? Servicio autismal, ya veo. Muy bien, nosotros podemos suplir el agua si ellos traen los candidatos. Ciertamente tenemos el agua. Entonces, ahora, siendo que vamos a tener la comunión, yo pensé que fuera bueno si yo hablara sobre la comunión por unos momentos. Ahora, antes de entrar en la palabra, pongamos todo a un lado, todas nuestras cosas de niños y todas las bromas, y entremos a la presencia de Dios por medio de la oración. Ahora, con nuestros rostros inclinados, y confío que también nuestros corazones, si hubiera una petición entre nosotros que sería, quisieran darla a conocer a Dios, y desearan que yo los recordara ante Dios, muéstranlo al alzar la mano hacia Dios. Dios, que Dios le conceda la petición a cada persona. Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien lo levantó de entre los muertos y lo puso a la diestra de la Majestad. Siempre vivo para hacer intercesión sobre las cosas que nosotros creemos que Él hizo por nosotros, y confesamos que así es. Rogamos en esta noche, Señor y Dios, que nos perdones nuestros pecados. Deseamos mantenernos bajo la sangre a toda hora, que no sabemos qué puede suceder. Sentimos que todas las cosas están llegando a su fin, Señor, y que la venida del Señor está a la mano. Y estamos ya para emprender este viaje. Y cuando pensamos de un viaje, quizás pensemos de valijas y ropa para cambiarnos, y otro par de zapatos. Pero cuán distinto será este viaje. No es cuestión de empacar las cosas, sino de desempacar, poniéndolas a un lado. Como dijo tu gran siervo Pablo en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, despojándonos de todo peso y la incredulidad que tan fácilmente nos asedia, que así podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y nosotros no podemos profetizar en este tiempo de cosas buenas para este mundo moderno. La única cosa que podemos profetizar por medio del Espíritu es desastre. Problemas, terremotos, olas gigantescas del mar, el sol y la luna fallando, la iglesia en la edad de la odisea, Cristo afuera de la puerta tocando para que le den entrada. ¡Oh, Dios! Así como Micaías en la antigüedad, ¿cómo podía él bendecir a Acab cuando la profecía estaba en contra de él? Cuando se le enfrentó aquel gran y poderoso profeta Elías, por cuanto él había tomado la vida de aquel hombre inocente, Nabot, Este le dijo, los perros lamerán tu sangre. Entonces, ¿cómo podía Micaías profetizar cosas buenas? ¿Cómo pueden los hijos llenos del Espíritu hoy en día profetizar bien para un pueblo pecaminoso e indiferente que ha dejado al Señor afuera? ¡Oh, Dios! Adelante, sólo podemos ver la amargura del juicio, clamando a aquellos que no están aparejados, huyan hacia el Señor, porque él es el peñasco en tierra calurosa, él es el refugio en tiempo de tormenta, y el nombre del Señor es una torre fuerte, a la cual corren los justos y son levantados. ¿Cómo pensamos en aquellas grandes ciudades de refugio que construyeron? Y cuando el que les perseguía, habiendo entrado en la torre, ahí él estaba seguro, nada lo podía tocar. ¡Oh, Dios! Permite que corramos rápido al Señor, cuanto él es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que, al mirar por el ojo de águila, como diríamos, se está formando el problema. Las nubes están agitando, los truenos y los relámpagos de juicio están llegando a la tierra. Sabemos que la tormenta está a la mano. Señor, en esta noche oramos por estos que han levantado sus manos. Yo no sé qué desean, Padre, pero Tú sí. Yo ruego que Tú suplas cada cosa para sus preciosas almas, por lo cual fue levantada esa mano. Concédelos, Señor. Sana a los enfermos. Consuela a los cansados. Da gozo a los oprimidos. Dales paz a los cansados. Alimento a los hambrientos. Bebida a los sedientos. Gozo a los tristes. Poder a la iglesia. Señor, traiga a Jesús entre nosotros en esta noche. Mientras estamos preparándonos para tomar la comunión, lo cual representa su cuerpo partido. Rogamos, Señor, que Él nos visite en una forma sobresaliente. Bendice a esta pequeña congregación. Su amado pastor, nuestro hermano Neville y su familia. Y los diáconos, los síndicos y toda persona presente. Bendice a todos los demás, Señor, alrededor del mundo que están esperando con gozo la venida del Señor. Con las lámparas aparejadas y los cristales de las lámparas limpios y la luz del Evangelio brillando en lugares oscuros. Ahora, Señor, ayúdame a mí con estas pocas palabras. Y bendícela mientras la leemos. Y danos el contexto. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora podríamos abrir el libro al capítulo 6 de San Juan. Y fuera bueno si cada uno de nosotros leyéramos todo este capítulo cuando llegáramos a casa. Deseo leer, comenzando con el versículo 47 hasta el 59, inclusive. Solamente para edificar un texto para el tema de comunión. Ahora, esto es Jesús hablando en la fiesta. Estas fiestas eran una ocasión muy tremenda. Tomaban agua de la roca en representación de la roca en el desierto. Y comían en conmemoración del maná que había caído centenares de años antes. Era una fiesta de Pascua así como tenemos en esta noche. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Que el Señor bendiga su palabra. Deseo hablar por unos momentos sobre comunión. ¿Qué significa la palabra comunión? Comunión significa hablar. Tener comunión en realidad significa tener compañerismo. Hablar el uno con el otro. Si usted habla por teléfono con alguien y tienen una conversación, ahí están conversando el uno con el otro. Y si nos apartáramos y nos paráramos allá en la parte de atrás del edificio, cualquier individuo y el pastor o cualquier par de personas, ellos están conversando el uno con el otro. Ahora, uno no puede conversar por vía de la radio porque uno no puede responder, ni tampoco se puede hacer por televisión. Pero sí se puede hacer por medio del teléfono porque están conversando el uno con el otro. No es así de un solo lado. Es, yo no puedo conversar con ustedes ahora mismo porque ustedes no responden. Así que no sería cuestión de venir a escuchar a un ministro entregar su mensaje. Esa no sería una reunión para llegar a tener comunión. Esa no sería la comunión. Si usted viene solo para conversar con el ministro, usted lo llamaría aparte, o así con cualquier individuo y conversaría con él o con ella. Pero al entrar nosotros en comunión, eso es que como individuos entremos cada uno de nosotros en comunión con Cristo. Eso es estar en comunión. Entonces, conversar no es que solo uno esté hablando, solo nosotros hablando, sino esperando y viendo qué nos responde él a nosotros. Ahora, allí es donde muchas veces cometemos nuestro gran error. Es que nosotros somos los que hablamos y no esperamos ni le damos oportunidad a él para que nos responda. Ahora, a veces vamos y decimos, Señor, yo quisiera que tú obraras e hicieras esto y aquello y esto y aquello. Amén. Y nos levantamos y nos vamos. Ahora, eso en realidad no es comunión. Eso es llegar y pedir un favor. Pero cuando uno se queda lo suficiente hasta que él responde, entonces eso es entrar en comunión, conversando con el Señor. Ahora, una gran forma de conversar es de estar de acuerdo. Se tiene que estar de acuerdo sobre ciertas cosas. Ahora, y es una cosa rara que cuando llegamos a esos puntos, el comer está relacionado con esto. Ahora, por ejemplo, las personas de negocio, cuando ellos quieren efectuar un negocio, invitan a la persona a cenar. Y después de que estén bien cómodos y hayan cenado, luego hablan el uno con el otro. Un buen vendedor, por lo regular, él no puede hablar con la gente con el estómago vacío. Es mejor esperar hasta que se esté sintiendo bien y así después de que se haya desayunado. No vaya a levantar a la gente de la cama y tratar de hablarle de algo que le quiere vender. Sino mejor espere hasta que se haya desayunado y todo esté en la condición correcta. El otro día, predicando acerca de la mujer que le lavó los pies a Jesús, yo estaba allá en Canadá hablando de esto, diciendo que cuando un invitado llegaba a la casa de alguien, esta persona tenía ciertos procedimientos por los cuales se tenía que pasar antes de que en realidad se sintieran dignos de llegar de visita o conversar. Una visita es una comunión. Ahora, llegaban a la invitado, primero uno tenía que ser invitado. Entonces uno llegaba a la puerta y un mozo le lavaba los pies, porque al viajar uno tenía el olor de los animales, etcétera, por el camino. Todos, la gente viajaba por el mismo camino con las bestias y había un olor y el polvo. Y el ropaje palestino lo levantaba todo y reposaba en el sudor de las piernas y también en la cara donde estuviera descubierta y sobre las manos. Y los paraban en la puerta, esto lo hacía el mozo, y les lavaba los pies. Y luego enseguida había otro hombre con una toalla y un alabastro, y rociaban este alabastro en las manos, y se lo sobaban así y por la cara, y luego tomaban la toalla y se secaban, así se quitaban todo el polvo y el mal olor. Y tenía algún ingrediente que los refrescaba, algo como mentol, y los hacía sentirse mejor. Luego cuando entraban, no con aquellos zapatos de hondos sobre esas alfombras tan finas, tenían como unas zapatillas, con esas entraban. Y así entraba el invitado, y entonces el anfitrión le daba la bienvenida con un beso. Y, ¿ven? Uno no desearía que el anfitrión le besara si oliera mal, uno no desearía andar sobre las alfombras estando sucio. Luego el anfitrión le daba la bienvenida con un beso, y entonces uno sería como uno de la casa. Y ahora, Dios tiene tales cosas. Antes de estar verdaderamente listos para la comunión con Dios, primeramente debemos ser lavados con el agua de la palabra. Separación, las aguas de separación las cuales nos separan de nuestros pecados. Ahora, para comenzar, usted no puede hablar con Dios, usted no puede conversar con Dios, y hay, primero usted tiene que arrepentirse por lo que ha hecho, porque usted no puede creer correctamente hasta que esté arrepentido. Señor, perdona mi incredulidad. ¿Ven? Perdona mi incredulidad. Uno primero tiene que arrepentirse, y cuando uno se arrepiente, entonces es los pecados de su pasado quedan perdonados. Entonces, usted es candidato para el bautismo. Ahora, luego, Él prometió el Espíritu Santo después del bautismo. Ahora, la cosa es esta. En esto de la comunión, hallamos que había un lavamiento de pies relacionado a eso también, para lavar nuestros pies como un símbolo de la limpieza del Espíritu Santo. Bien, entonces debe haber un sentir mutuo. Si usted se siente nervioso con su anfitrión, entonces usted no puede tener comunión. No, usted no lo puede hacer porque está en desacuerdo con Él. Pero si ustedes están de acuerdo, entonces pueden conversar. Así es cuando llegamos a la mesa del Señor. Debemos estar de acuerdo con su palabra. ¿Ven? Debemos nacer de nuevo con el Espíritu de Dios en nosotros, diciendo amén a toda palabra que Él ha escrito. Entonces podemos conversar con Él. Tenemos esto de parte de Dios, que si nuestros corazones no nos reprenden, entonces tenemos favor con Dios. Sabemos que obtendremos nuestras plegarias y peticiones por cuanto nuestros corazones no nos reprenden. Ahora, si Dios nos dice que debemos nacer de nuevo y no hemos recibido el nuevo nacimiento, entonces nos sentiríamos algo raros al pedirle algo. ¿Ven? Porque sabemos que no hemos cumplido con sus requisitos. La única cosa entonces es la oración del pecador. Pero hablamos con Él cuando estamos en compañerismo con Él y eso produce la comunión. Ahora, esta clase de comunión me gustaría explicarla por unos momentos. Bien, nosotros tomamos lo que llamamos comunión, es el pan y el vino. Ahora, eso ha sido tan malamente representado a tal grado que no tiene ningún beneficio el hablar de ello. Oh, cómo eso ha sido representado mal a través de los años. Eso en realidad no es la comunión. Eso es simplemente guardar un mandamiento. ¿Ven? Ahora, la razón de que nosotros lo llamamos comunión es porque viene de la asociación católica de ser la Santa Eucaristía, lo cual es literalmente el cuerpo del Señor Jesús. Pero no es el cuerpo del Señor Jesús. Solamente es en conmemoración de su cuerpo. Y no me importa cuántos sacerdotes o cuántos predicadores o quien sea que bendice aquello, aún es pan y vino. No hay ningún sacerdote, como nos han dicho, que Dios está obligado a escuchar al sacerdote cuando Él convierte la comunión, lo que ellos llaman la comunión, la Eucaristía, a que sea el cuerpo literal del Señor Jesús. Luego el creyente toma eso y eso es la comunión. Eso está errado. Comunión es hablar con, tener comunión con algo a lo cual uno puede hablar y le responde. Esa es la comunión. Una hostia no le puede responder. Así que, en realidad, la verdadera comunión es el Espíritu Santo respondiendo. Cuando usted le pregunta algo, luego Él le responde, esa es la comunión correcta. Esta es una conmemoración, el tomar de su crucifixión y su resurrección. Mas no es comunión. La llamamos así, pero no es. Eso viene de la Iglesia Católica. El tomar esta hostia, como vimos el otro día en el orden, y hablando de ello en cristianismo contra idolatría. ¿Cómo es que esta pequeña hostia redonda es el cuerpo literal de Cristo? Ahora, la Iglesia Católica cree eso. ¿Han notado cuando van pasando por la Iglesia? ¿Se persignan? ¿Se quitan el sombrero y demás? No es por la Iglesia, es por esa hostia. Ese cuerpo que el sacerdote ha convertido de hostia a el cuerpo literal de Cristo, donde las ratas y los ratones se lo pueden robar. Pues, usted no podría estar pensando normalmente y pensar que un pedazo de pan podría ser el cuerpo del Señor Jesús. No puede ser. Comunión es hablar y que le responda. Algo a lo cual usted le habla. La misma palabra conversar significa hablar con. O estar asociado con algo que le está respondiendo a usted. Y Dios le responde a usted conversando. Y aún es el pan y el vino que nosotros llamamos comunión. Jesús dijo aquí, como he leído, mi cuerpo es carne y es bebida, mi sangre, cuerpo y sangre, son carne y bebida. Ahora, deseamos pensar en Jesús y asociarlo, lo que Él fue. ¿Qué es su cuerpo? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Es el cuerpo de creyentes que están asociados con Él en el Espíritu Santo. No algún ídolo, no un pedazo de pan, sino más bien un espíritu que está en el corazón del creyente. Y están asociados que así Dios y el hombre pueden conversar, hijos e hijas de Dios. El hombre mortal y por medio del derramamiento de la sangre, lo cual produjo la remisión de pecados. Y este hombre y esta mujer, muchacho o muchacha, que tienen compañerismo con Cristo, están en comunión con Él, el cuerpo. Si como un esposo y una esposa se sentarían para conversar o un joven y su novia, Cristo y su iglesia están conversando. Por eso es que podemos escuchar de parte de Él y poder ver el futuro antes que llegue. Y podemos predecir el futuro, que es perfecto. por cuanto conversamos con un Dios que tiene la eternidad en su mano, conversando uno con el otro, el cuerpo de Cristo. el cuerpo de Cristo místico y espiritual, no asociado con ninguna clase de ídolo o pan o vino, pero en una forma espiritual. ahora Jesús dijo lo mismo, viendo San Juan el capítulo 4, hablando con la mujer junto al pozo. Ella estaba hablando acerca de cosas como nuestros padres tomaron de esta fuente y cavaron este pozo. Jacob y dio a sus hijos y a su ganado de esta agua. Tú dices, adorad en cierta ciudad y otros dicen, en este monte. Y Jesús, en ciertas palabras, dijo, un momento, nosotros somos judíos y entendemos lo que significa la adoración. Pero mujer, escucha esto. Ahora viene y ahora ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Tu palabra es verdad. Y el Padre busca a tales que le adoren en espíritu y en la palabra, la verdad. Tu palabra es verdad. bien, le dijo eso a la mujer. ¿Ven? Cristo, Dios es un espíritu. Cristo significa el ungido, un hombre ungido de Dios, lo cual hacía de él el Cristo. Ahora Cristo dijo, yo soy carne y bebida, no una hostia, no una hostia que se toma aquí. Eso no es Cristo. El vino que tomamos en el altar no es Cristo. Lo representa a él en una forma figurada. Pero Cristo es el Espíritu Santo, la unción que está sobre la iglesia. esa es la carne y la bebida. El clamor más grande que existe en todo el mundo, espero que ninguno de ustedes lo hayan oído. Pero si lo hayan escuchado, no hay ningún clamor que iguale el clamor del hambre. cuando uno ve a una madre con su pequeño y ella ya no puede caminar por lo débil y el niñito muriendo con su vientre hinchado del hambre, escuchando los sollozos procediendo del corazón de esa madre, ver ese niño con las mejillas hundidas a tal grado que solo es hiel y hueso y las encías brillando y casi no puede producir ningún sonido, sus ojitos casi para salirse. No hay otro clamor como el clamor del hambriento y el sediento. Allá en los desiertos ¿cuántos hombres han perdido la vida por causa de la sed? Hay muchos relatos que podría mantenerlos aquí toda la noche con relatos verídicos del desierto. ¿Cómo es que cuando uno llega al tener sed ¿cómo el diablo le muestra un espejismo? Ustedes lo han visto por aquí no tienen que ir hasta el oeste para verlos. Viaje por la carretera y parece que más adelante hay agua en el camino. Todos ustedes han visto eso los que han manejado y han estado en la carretera ese es un espejismo falso. No hace mucho hace como unos tres o cuatro años yo leí donde unos patos volando a través del país vieron un espejismo y cayeron en la carretera pensando que estaban aterrizando en agua y se desintegraron pegaron en la carretera pensando que estaban aterrizando en agua un espejismo ¿cuántas veces ha hecho la misma cosa el diablo con la gente? Mostrándoles un espejismo falso donde no existe nada sino una cosa fingida tanta gente de hoy en día obtienen una religión fingida dando de inventar algo o fingir que existe algo cuando no es así como la hermanita misionera que dijo que esperó hasta estar segura nos conviene hacer eso uno no puede volver e intentarlo de nuevo tenemos una sola oportunidad y aquí tenemos el plano así que conviene que peguemos en el blanco el clamor del hambre escuchen es un gran clamor porque es un clamor angustioso la persona se está muriendo si pudiéramos llegar a ese lugar y esta nación pudiera llegar al lugar en donde estuviera hambrienta por Dios está en una condición de hambre peor que las naciones como la India las cuales están pasando hambre físicamente esta nación está pasando hambre espiritualmente pero después de pasar hambre por tanto tiempo uno llega al grado donde no sabe que tiene hambre así como congelarse después de que uno llega a cierto grado de congelación uno se pone tan frío que después de un rato uno se siente caliente cuando llega a ese punto se está muriendo y ese es el problema en esta noche las iglesias se han enfriado a tal grado que en realidad se están congelando más piensan que están calientes por la cantidad de miembros y se están muriendo espiritualmente bebiendo no lo saben fin el individuo se acuesta a dormir y ahí termina nunca más va a despertar porque la sangre se le ha congelado en las venas ahora estar sediento Jesús dijo mi sangre es verdadera bebida si usted tiene hambre de vida hambre de vida Jesús tiene el único agua que puede saciar esa sed venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados en Apocalipsis dice y el que tiene sed venga a las fuentes del agua de la vida y beba gratuitamente si usted tiene sed de vida vemos que los astrónomos están pronosticando algún tiempo a principios del mes comenzando como para el segundo día o el quinto o en alguna parte de este mes los astrónomos hindúes están pronosticando que el mundo va a explotar en pedazos y los periódicos americanos se están mofando de eso yo no creo que el mundo va a explotar en pedazos pero si digo que es un error el estar mofándose de eso porque algo está a punto de suceder un día de esto algo similar a eso cuando los cinco planetas Marte Júpiter y Venus y etc llegan a su nunca lo han hecho o dicen que allá hace 25 mil años pero quien estuvo allá para saberlo yo predigo que esto tiene una aplicación espiritual yo creo que es la entrada del descenso de Dios que la gran revelación de la palabra se abrirá durante este tiempo recuerden dicen que fueron tres estrellas que entraron en la órbita cuando nació Jesús y estos son cinco y cinco significa gracia el número de gracia tres es el número de la perfección cinco es el número de la gracia J-E-S-U-S G-R-A-C-I-A F-E etc el número de la gracia si Dios llega a enviar su poder a la iglesia será por su gracia no por la obediencia del pueblo e Isaías dijo en el capítulo 40 cómo se debe clamar a Jerusalén que su tiempo ya es cumplido sin embargo ella era culpable de idolatría mas fue la gracia de Dios que lo enviaba si Dios nos envía algo a nosotros será por su gracia y no por nuestros méritos así que eso quizás signifique algo yo predigo que si habrá un cambio yo no sé que será pero creo que está a punto de suceder estamos en la en la víspera de eso ahora mismo y si algún hombre tiene hambre que venga a Cristo si algún hombre tiene sed que venga a Cristo él sacia la sed él es el que satisface toda nuestra sed y hambre me contaron este relato hace algún tiempo quizás lo conté en esta iglesia si ya lo conté perdónenme por repetirlo pero solamente para dar el clavo había un guía indio como un supervisor entre los indios él estaba viajando por el territorio navajo y se perdió se llamaba Koi y estaba bajando por un sendero un sendero angosto de animales y pensó si me voy por este sendero seguramente hallaré agua y su caballo tenía tanta sed que tenía la lengua fuera seca las narices las tenía rojas y cubiertas de arena él se había cubierto la cara con el pañuelo cuando pasó por la tormenta de arena y estaba todo tieso y él estaba pereciendo por falta de agua y él estaba guiando a su caballo cuando atravesó el sendero y dijo cuando encontró el sendero se subió al caballo y dijo seguramente me conducirá al agua y se montó al caballo y siguió el sendero y el caballo también sabía que estaba camino al agua como es que Dios les da instinto a las bestias mudas por el sendero se fue por fin había unos que se salían hacia los lados unos pocos apartándose del sendero principal el caballo deseaba seguirlas mascó y pensaba distinto él trató de mantenerlo en el sendero bien marcado y comenzó a bajar y el caballo no quería ir le dio con las espuelas y se le opuso y comenzó a seguir el otro camino y comenzó a levantarse estaba demasiado débil para tirarlo entonces él comenzó a darle de nuevo con las espuelas hasta que hirió al caballo en la desesperación de llegar al agua para salvar su vida hasta que el caballo se detuvo temblando sangrando y él miró y lo vio temblando y casi por caerse al suelo él lo miró y vio la sangre en su costado él era un cristiano y le dijo al caballo dijo yo he escuchado muchas veces que los silvestres o que las bestias tienen un instinto no pareciera que esos caminitos que se desvían hacia allá fueran hacia el agua parece que este sendero más amplio sería por donde van muy seguido al agua pero digo si tú me has llevado fielmente hasta aquí yo seguiré tu instinto o como pienso o como pienso así de Cristo la vía a la destrucción está marcada y señalada por todo el camino pero hay un camino angosto que conduce a la vida son pocos los que lo hallarán y no solo por instinto pero el Espíritu Santo lo guiará a usted a un lado hacia el agua de vida yo creo que me ha traído fiel hasta aquí lo seguiré hasta el fin para concluir el relato él él no había ido ni media milla cuando de repente el caballo fiel se metió a un gran charco de agua el caballo sabía de que estaba hablando lo que quería decirle al jinete en su forma de expresarse se metió ahí dice que echó agua a la nariz del caballo se bañó y comenzó a gritar y gritar lo más fuerte que podía y estaba bebiendo agua y gritando nos hemos salvado nos hemos salvado nos hemos salvado y el caballo bebiendo y temblando y él se fijó en sus costados sangrientos todos hinchados por las marcas de las espuelas y en eso dijo escuchó a alguien decir salganse del agua y miró y ahí estaba parado un vaquero desfigurado y se salió del agua dice que olfateó humo y miró hacia allá y había un grupo de hombres acampados ahí habían estado en un viaje de exploración habían encontrado algo de oro y en el camino de regreso tenían sus caballos y las mulas de carga y habían llegado a este charco de agua y estaban descansando todos se habían emborrachado y dice que tenían venado que estaban cocinando y él comió con ellos y dice uno de ellos dijo tómate un trago él les dijo quién era que era Jack Coy el guía indio así que este le dijo pues tómate un trago él dijo no dijo yo no tomo y eso es como un insulto a esa gente entonces dijo con nosotros si vas a tomar él dijo no yo no tomo entonces le puso la botella y dijo tómate un trago borrachos todos ellos ustedes saben como unos seis y dijo muchachos muchas gracias dijeron si nuestro venado es suficiente bueno para comer entonces nuestro whisky es suficiente bueno para tomar ustedes saben cómo son los borrachos y él les dijo no dijo él y entonces colocaron un cartucho en el rifle y dijeron ahora tomas o ya sabes él dijo no no yo no tomaré y este comenzó a apuntar con el rifle él dijo un momento dijo yo no temo morir él dijo yo yo no temo morir dijo pero yo yo quiero contarles mi historia antes de morir la razón por la cual yo no tomo dijo yo soy de Kentucky dijo y en una pequeña cabaña una cierta madrugada una madre se estaba muriendo ella me llamó al lado de su cama y me dijo Jack tu padre murió con la baraja en la mano borracho y tirado en la mesa y dijo Jack sea lo que sea que hagas nunca vayas a tomar dijo puse mi mano en la frente de mi madre y le prometí a Dios siendo un niño de 10 años de edad que yo nunca tomaría el primer trago él dijo nunca lo he tomado y dijo ahora si me deseas disparar dispara y mientras el borracho levantó el rifle y le puso nuevamente la botella dijo toma o te disparo en ese momento hubo un disparo y la botella se reventó parado a un lado del cañón estaba un pequeño vaquero desfigurado con lágrimas por las mejillas dijo Jack yo también soy de Kentucky yo le hice una promesa a una madre un día pero yo rompí mi promesa dijo yo estaba esperando hasta que estos se emborracharan y los iba a matar a todos y robarles el oro él dijo pero yo he sido un borracho y he hecho mal pero dijo estoy seguro que cuando se oyó el eco de mi rifle en los cañones del cielo mi madre me oyó firmar un juramento de que nunca más lo haré y ahí por la gracia de Dios él pudo guiar a toda esa gente a Cristo a todos los que estaban ahí ven hay algo en cuanto al agua algo refrescante mi punto clave es que cuando uno tiene sed vaya al agua hay algo que le hace a uno el llegar al agua cuando está sediento ahora él dijo mi paz os dejo con vosotros mi paz os doy no como el mundo les da paz sino como él les da paz su paz satisface nuestra sed si nosotros estamos ansiando paz entonces refresquémonos en su paz al saber que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo él es nuestro dador de paz que calma nuestra sed el versículo que dice él es verdadera carne y bebida tengo una anotación aquí en el versículo 57 carne y bebida verdadera escuchen lo que dice aquí como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre así mismo el que me come él también vivirá por mí en otras palabras el Padre me envió a mí y yo vivo por medio de él y todo hombre que viene a Cristo tiene que vivir por medio de Cristo oh vaya ahí lo tienen esa es la comunión esa es la comunión verdadera que usted encontrará cuando vive por medio de Cristo ahora nuestros cuerpos necesitan alimento y bebida cada día para sobrevivir nuestro cuerpo físico si nosotros no tomamos alimento y bebida cada día nuestro cuerpo se pone débil hay algo por dentro de nosotros por lo que necesitamos alimentos el alimento de un día no dura para el día siguiente uno tiene que tomar alimento cada día para reforzar su cuerpo mortal uno puede vivir otro día pero está más débil y al segundo día uno está aún más débil y para el tercer día ya se está poniendo demasiado débil pues eso es lo que hacemos muchas veces a nivel espiritual a diario tenemos que conversar con Cristo tenemos que hablar con Él cada día cada día tenemos que arreglar las cosas con Él Pablo dijo yo muero cada día ven cada día muero sin embargo vivo pero no yo sino Cristo vive en mí entonces si su cuerpo físico necesita alimento cada día y bebida cada día para sobrevivir su cuerpo espiritual necesita de alimento espiritual y comunión con el Señor cada día para sobrevivir Jesús dijo no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces a diario tenemos que estudiar la Biblia alguna gente no la estudia en lo absoluto algunos la abren dos o tres veces al año pero un verdadero verdadero creyente que en verdad está edificado espiritualmente él lee su Biblia todos los días y habla con el Señor correcto lo tiene que hacer no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ahora otra razón por la cual tomamos alimento es para reforzar nuestros cuerpos para que puedan resistir las enfermedades si usted no se alimenta y permite que se debilite su cuerpo entonces está sujeto a las enfermedades enfermedades entrarán al torrente sanguíneo y usted ahí termina si su sangre no es fuerte y pura entonces las enfermedades pueden entrar en su torrente sanguíneo entonces usted tiene que comer alimento bueno y nutritivo para mantener su torrente sanguíneo en buenas condiciones si no lo hace entonces tendrá alergia de las enfermedades eso es lo que les pasa a muchos cristianos son como plantas de invernadero ustedes saben si toman una planta del invernadero la tienen que mimar no conoce el clima no conoce al sol y cosas ha estado protegida y mimada eso es lo que pasa con demasiados así llamados cristianos son plantas de invernadero correcto sujetos a todo animal que pasa por ahí ustedes saben solamente son las solamente son las las plantas delicadas que tienen que ser rociadas o las plantas híbridas ustedes saben pueden soltar a una vaca herford al campo y a la vez soltar un res de cuernos largos la res de cuernos largos puede sobrevivir porque es de raza original pero una de raza brangos o herford que son de raza cruzada y son híbridas son mejores vacas al verlas seguro más gordas más sanas pero si las suelta en el campo no pueden sobrevivir morirán tienen que ser mimadas ven y ese es el problema de hoy en día tenemos cristianos mejor vestidos iglesias más grandes y mucha educación mucha teología pero siempre tienen que ser mimados uno tiene que estar mirando a través de su lente o de otra forma no está viendo nada lo que necesitamos son unos cristianos de sangre pura nacidos bajo la sangre del señor jesús que no viven por la teología de la iglesia pero más bien por la palabra de dios la comunión con cristo la palabra entrando al creyente su cuerpo espiritual está reforzado no un mimado de invernadero hubo un cierto ministro que dijo hoy yo lo escuché decir en una difusión dijo que cuando entró al país tenía un problema grave de los senos nasales y estaban hablando de una operación y dijeron que iban a hacer esto y aquello y lo iban a cortar y operarlo y sacaron a parte de las glándulas de los senos nasales lo cual le produciría una hendidura en la cara y etc dijo que había tomado píldoras por barriles parecía que habían tantas píldoras que él tenía que tomar pero cuando llegó con un buen doctor cristiano el doctor dijo olvidémonos de las píldoras y olvidémonos de la operación y reforcemos el cuerpo para que pueda resistir la sinusitis eso es que pasa que la gente no vive tanto como antes tenemos que tomar una vacuna para esto y una vacuna para que y rociándonos con toda clase de medicina que hace eso nos hace blandos gordos flojos inservibles cuando los hombres de hace años pues nosotros tenemos alergias de todo ahora tienen toda clase de alergias y todo lo demás estuve en áfrica no podía tomar la vacuna contra el paludismo pero si un mosquito con paludismo reposara sobre mi mano yo tendría paludismo no zumban y uno casi no sabe aterrizan se le pegan eso es usted lo tiene si vive lo tiene por 15 años y a veces uno muere con eso y ahí estaban aquellos nativos en sus casuchas con las piernas llenas de mosquitos ellos desnudos tenían mosquitos pegados mosquitos de paludismo y no les afectaban porque ellos habían desarrollado una inmunidad ellos tenían una vacuna de parte de Dios y eso es lo que pasa hoy en día con la gente eso es lo que le pasa a la iglesia tenemos tantas vacunas infantiles y teología humana al grado que estamos todos rociados lo que necesitamos es la vacuna de Dios de la palabra del Señor Dios el hombre vivirá diariamente por esa clase de alimento para establecer en su alma una vacuna contra las enfermedades espirituales que están fluyendo y saltando por todo el país tengo muchos apuntes al respecto pero tengo que terminar ahora desarrollese prepárese para la vacuna ahora nosotros vivimos por medio de esto nuestros nuestros cuerpos necesitan esto y si no lo tenemos entonces estamos sujetos a toda clase de enfermedades y la palabra de Dios así como la creemos y la aceptamos por la comunión Señor tu palabra es verdad mi iglesia dice que uno no tiene que nacer de nuevo dicen que al saludar de manos uno nace de nuevo dicen al ser rociado dicen todas estas otras cosas eso es Padre, Hijo y Espíritu Santo pero la Biblia dice que el bautismo es en el nombre de Jesucristo ven ahora usted siga hacia adelante con esas vacunas artificiales si lo desea y se convertirá en un cristiano artificial uno no desea eso no se puede obtener la vida sino solo por Cristo y ahora que hace su palabra nos desarrolla el cuerpo espiritual fuerte mientras tenemos comunión con él para así resistir al diablo usted dirá hermano Branham que es eso que usted dijo teniendo comunión en su palabra si él es la palabra en el principio fue el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne y habito entre nosotros y nosotros debemos comer su cuerpo y su cuerpo es su palabra por cuanto él es la palabra y él dijo en San Juan capítulo 15 si permanecéis en mí y mi comunión mi palabra permaneciera en vosotros entonces podéis pedir lo que queréis y os será hecho ahí lo tienen esa es la verdad ven pidan lo que quieran ¿qué hace uno? está fortaleciendo su cuerpo para la vacuna de la alguien viene y dice oh nuestra iglesia no cree en la gritería ven uno está fortalecido ¿qué? usted tiene la comunión por dentro la palabra y está vacunado contra tal cosa si entra un montón de tonterías ¿qué es? no tiene nada de palabra entonces usted está seguro que está errado no me importa cuán verdadero aparezca si no es la palabra déjelo quieto correcto déjelo quieto no me importa qué cosa hace tiene que cuadrar con la palabra en oración cuando yo estaba citando a Micaías parado allá parecía muy correcto pues ahí estaba Israel y ese terreno les pertenecía aquellos extranjeros entraron y se los robaron y habían construido sus propias casas y estaban ocupando una parte del terreno que Dios les había dado a estos así que parecía que aquellos 400 profetas hebreos tenían razón pero ustedes saben había algo con respecto a Josafat que era espiritual él dijo ¿no tienes a otro? dijo tengo otro pero dijo yo le odio solo profetiza mal dijo manda a traerlo y escuchémoslo y este vino y dijo vayan suban allá pero yo he visto a Israel derramado como oveja sin pastor entonces él relató su visión ahora ¿quién estaba correcto? parecía que los 400 estaban correctos 400 hombres bien entrenados diciendo sube Jehová está contigo y aún Sedequías tenía un un tenía un Sedequías mandó construir unos grandes cuernos de hierro él dijo con esto correrán a los extranjeros del terreno él estaba seguro de que estaba correcto él sabía que tenía razón pero ven ustedes él estaba errado y aquí estaba Micaías uno contra 400 dijo si ustedes suben allá Israel quedará desparramada como oveja sin pastor los demás dijeron suban Jehová está con ustedes ahora materialmente tenían razón aquello sí pertenecía a Israel pero la palabra del Señor había condenado a Acab así que cómo podía Dios bendecir lo que ya había condenado ahí está la cosa hoy ven la palabra de comunión estaba en Micaías ahora si usted está conversando con Dios y tomando de la verdadera comunión y luego el espíritu dentro de usted se opone a esta palabra usted no está conversando con Dios usted está conversando con diablos y estos son tan imitadores la Biblia dice en los últimos días casi engañarán a los mismos escogidos si fuera posible pero los cielos y la tierra pasarán más mi palabra no pasará y como dijo Pablo en Galatas 1 8 si aún un ángel del cielo les predicara cualquier otro evangelio aparte de esto que ya han escuchado tal sea anatema hasta un ángel en la iglesia primitiva cuando aquellos hombres como San Martín Irenio aquellos hombres piadosos cuando el diablo mismo se les aparecía como ángel de luz pero vigilen él estará un poquito desviado de la palabra él apareció ante Eva como un ángel de luz claro que el señor ha dicho esto el señor ha dicho esto pero a final de cuentas él se opuso a Dios y así es como obra la comunión falsa hoy en día cuando la gente piensa que le están orando a Dios y no obedecen la palabra esa es una comunión falsa si permanecieres en mí y mi palabra en vosotros entonces pedid lo que queréis ven y os será hecho ahora no puede funcionar una vez y a la siguiente no permaneces en mí mis palabras permanecen en ti eso es que se queden ahí permanecer significa descansar ahí permanecer ahí si es es una vacuna contra las enfermedades pecaminosas ahora permítanme terminar al decir estas palabras antes de pasar a la mesa de la comunión la sangre y el cuerpo del señor mezclados con fe la sangre y el cuerpo eso es el espíritu y la palabra mezclados con fe equivalen a la vida eterna el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero ahí lo tiene que es la comunión del señor palabra y el espíritu esta vida está en la sangre la palabra y el espíritu equivalen a la vida eterna por medio de fe en el señor aquí está mi oración mientras veo que está llegando el fin y veo que en cualquier momento algo podría acontecer y sabiendo que no estamos muy distantes de la venida del señor señor entonces en el nombre del señor jesús el hijo de dios permítame tomar la palabra la espada y manejarla con la fe que tenga y así abrirme paso a través de todo poder demoníaco hasta ver a jesús por medio de la comunión de su palabra converse usted con su palabra si permaneciereis en mí y mi palabra permaneciera en vosotros entonces pedidme lo que queréis y os será hecho cuan hermoso ahí está la verdadera comunión con la palabra y con el espíritu con fe para mantenerlos en alto pedid lo que queréis y os será hecho oremos bondadoso padre noble y santo dios el gran yo soy el el shaddai para abraham oh dios como es que esta gran comunión del señor equivale a la vida eterna y como es que vacuna contra la soberbia como es que vacuna contra incredulidad como es que vacuna contra el pecado del mundo es la comunión con el amor divino para con nuestro padre celestial y por medio de la justicia de jesucristo nosotros tenemos acceso a esta mesa y rogamos señor que tú nos concedas a cada uno de nosotros ese acceso en esta noche en el espíritu perdónanos y deseamos que nuestros cuerpos espirituales crezcan no nos interesa unirnos a alguna iglesia o denominación deseamos deseamos desarrollar el cuerpo espiritual para que esté vacunado contra el pecado tal grado que ya no exista el deseo de hacer el mal y a donde el espíritu santo pueda tomar su propia palabra entre nosotros y hablarla tan fresquecita como fue hablada en aquel día porque es el mismo espíritu que estaba en el señor jesús yo ruego padre que nos concedas eso las horas se están terminando no sabemos cuando será que el último será salvo pero yo ruego en esta noche señor si hubieran aquellos aquí quienes no te conocen como su salvador que te puedan hallar en esta noche mientras vienen a este bautismo de agua como una conmemoración para confesar ante este cuerpo de creyentes que ellos creen el relato que jesús de nazaret nació de la virgen maría fue matado crucificado por poncio pilato y fue levantado al tercer día por dios y está a la diestra de su majestad en esta noche siempre vivo para hacer intercesión concédelo señor que esa misma persona obedeciendo los mandamientos de la biblia arrepentíos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para la remisión de pecado porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos oh dios que la gente pueda ver la sinceridad de esto y la palabra sólida no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos sino que en el nombre de jesucristo por lo tanto el apóstol dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del señor jesucristo para la remisión de pecados y recibiréis el don del espíritu santo porque la promesa es para toda edad a cuantos que el señor nuestro dios llamare concedelo señor que sean muchos los llamados en esta noche también ha sido dicho por nuestro señor ningún hombre puede venir a mí si mi padre no le trajere y todos los que el padre me ha dado vendrán a mí mis ovejas escuchan mi voz un extranjero y si un extranjero hablara cualquier voz que no fuera escritural las ovejas rápidamente se darán cuenta oh dios y si es tu voz la biblia lo que dice toda oveja la escuchará por cuanto es alimento de ovejas ellas han conversado y saben que clase de alimento da el padre no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios sé del señor que muchos puedan ver y puedan entender y que vengan a ti en esta noche los que no tienen el espíritu santo que no lo dejen ni una hora más puede ser demasiado tarde en una hora más puede ser que ellos no estén aquí y padre a medida que nos hemos reunido en la mesa para tomar esta representación de tu cuerpo partido rogamos que si hubiera pecado entre nosotros señor perdónanos tú dijiste cuando os reunís esperaos unos a otros dios si hubiera algún pecado en cualquier parte de esta congregación yo ruego que la sangre de jesucristo separe a ese hombre de su pecado o a esa mujer muchacho o muchacha y padre ruego por mi mismo que tú me separes de toda duda todo pecado toda incredulidad cualquier cosa sabemos que incredulidad es pecado es el único pecado que existe el que no creyere ya es condenado y el único pecado que existe es el no creer la palabra de dios y padre si hubiera alguna incredulidad en mí perdóname oh dios de la cual hay mucha y yo ruego que me perdones perdona mi congregación que me has dado esta noche y alimenta los con la palabra concédelo y mientras tomamos estos conmemorativos del cuerpo partido de aquel quien se ha levantado de entre los muertos y está vivo para siempre entre nosotros que podamos recibir comunión de él señor la comunión del espíritu santo concédelo padre lo pedimos en el nombre de jesús amén ahora para ustedes que tienen que irse y no pueden quedarse para este culto de comunión de 15 minutos no somos muchos y tomaremos la comunión no es una comunión cerrada es absolutamente para todo creyente cristiano dios no tiene líneas trazadas entre bautistas y metodistas etcétera todos somos bautizados en un solo cuerpo por un solo espíritu y todos somos ciudadanos del reino de dios y si hubiera alguno entre nosotros que es un extranjero yo no estoy aquí muy seguido y no sé quienes son los miembros y quienes no recuerden no importa a qué iglesia usted pertenece eso no tiene nada que ver además hay una sola iglesia y a esa no se puede unir uno es nacido en ella correcto y uno es nacido en esta iglesia de dios y oramos que usted acepte a cristo en esta noche tenga comunión con él mientras recordamos su cuerpo partido y estos pequeños elementos que tomamos de la pascua y que dios rocíe nuestros corazones y nuestra conciencia con la sangre ahora traerán la comunión y leeremos ahora de primera de corintios el capítulo 2 tomaremos la comunión inmediatamente después de esto y confiamos que dios les bendiga en gran manera luego habiendo leído esto o antes de que lo leamos si usted tiene que irse pues puede salir quietamente y esté con nosotros nuevamente el miércoles por la noche y el domingo por la mañana y por la noche si se pueden quedar a tomar la comunión con nosotros estaremos tan contentos de que usted lo haga luego inmediatamente después será del señor será el servicio bautismal lo cual será como en unos 15 minutos o 20 cuando mucho me supongo primera de corintios el capítulo 11 el versículo 23 yo recibí del señor lo que también os he enseñado el señor jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comer esto es mi cuerpo que por vosotros es partir hacer esto en memoria de mí así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del señor anunciáis hasta que el venca de manera que cualquiera que no comiere de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el señor para que no seamos condenados con el mundo así que hermanos míos cuando os reunís a comer esperaos unos a otros ahora un momento de oración en silencio por cada uno de nosotros oren por mí mientras yo oro por ustedes Dios todopoderoso concede estas peticiones perdónamos nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores esto lo pedimos en el nombre de jesucristo amén estas pequeñas porciones son pan genuino hecho sin manteca condimentos y demás lo cual representa el cuerpo del señor no es redondo está partido en muchos pedacitos es porque significa su cuerpo partido que fue partido por nosotros y que Dios conceda sus bendiciones a cada uno que lo come ahora esto no es el cuerpo solamente representa el cuerpo yo no tengo ningún poder ni nadie más tampoco para convertirlo en nada más que pan solo Dios y eso es lo que él nos mandó hacer que comiéramos este pan y que bebiéramos esta copa de vino ahora inclinemos nuestros rostros santísimo Dios cuyos siervos somos en el nombre de Jesucristo santifica este pan para su propósito para que nosotros al recibirlo recordemos que nuestro señor fue crucificado y su cuerpo tan santo y precioso como era fue mezclado con latigazos y espinas y clavos por nosotros por medio de su cuerpo ultrajado vino el espíritu que nos da vida eterna que nosotros señor a medida que comemos esto podamos obtener gracia para la jornada así como tuvo Israel por 40 años en el desierto y no hubo ni una sola persona débil entre ellos padre Dios concede esto mientras pedimos que santifiques este pan este pan genuino para su propósito en el nombre de Jesús amén la copa del nuevo testamento la sangre yo pienso de aquel himno desde que por fe yo vi aquella fuente suplida por tus llagas el amor redentor ha sido mi tema y así será hasta la muerte cuando yo veo esta sangre las uvas la sangre de uvas yo sé que representa la sangre que brotó del cuerpo del señor Jesús que todo aquel que recibe esto tenga vida eterna que la enfermedad sea parte de sus cuerpos que el cansancio y el agotamiento opresión que toda forma del diablo los deje que ellos tengan gran fuerza y sanidad y vida eterna para permitir que su luz brille ante esta generación perversa y adúltera en la cual vivimos para glorificar a Dios padre celestial te presentamos el fruto de la viña en el nombre de Jesucristo santificalo para que represente la sangre de tu hijo Jesús en el cual tenemos el herido fue por nuestras rebeliones por su llaga fuimos nosotros curados con sede señor que la vida venga a nosotros vida eterna en abundancia para que podamos servirte mejor y tengamos fuerza y sanidad para ir de lugar en lugar en donde esperamos servirte donde quiera que nos llames concede estas bendiciones en el nombre de Jesús oramos amén un llamamiento un llamamiento para el cielo y nada 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 podrá ver ¡Gracias!